Claro, el servicio funciona así. Nosotros lo que hay en un grupo de WhatsApp, que ahora estamos todos particulares, lo que hay un pedido, por decir, en Sakura, un decir. Nosotros vamos, lo retiramos, pagamos el producto, y después nos llevamos a la dirección, nosotros recuperamos nuestra plata que pagamos en el local, y le cobramos el envío, que sería más o menos 100 pesos por pedido. Entonces, y según de qué local se trate, no me nombres los locales, pero según de qué local se trate, es la cantidad de dinero que te queda por el envío. Correcto, correcto. Sí, según la clase de local que sea, ahí lo queda el porcentaje de los otros. O sea, nosotros pagamos lo que es zona centro, hasta La Loma, o 9 de julio, 100 pesos, y 200 pesos, barrio Roca, 1311, ya lugares un poco más lejos. Bueno, vos andás en bici, otros andan en moto, otros en auto. Correcto. Lo que andan en moto, se encarga de lo que es zona norte, kilómetro 5, kilómetro 8, distintos sectores de allá, y eso ya es otra tarifa. Más o menos están cobrando entre 300, 200 pesos. Y en tu caso, ¿hacés más pedidos ahora con tiempos de cuarentena que antes de la cuarentena? Sí, ahora sí. Ahora sí, yo llevo, te digo la verdad, últimamente estoy llegando rendido a la casa, más o menos, por día estamos siendo entre 20, 25 pedidos, según el día que lo toque a cada uno. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.